La encontré en la calle como a un perro callejero Pero se cayó de mi bolsillo por un agujero Está tu mamá preocupada esperando, me dijeron Rezando un padre nuestro pa' que llegue a casa entero Ojo puta, el ignorante ve menos que el ciego Los locos también lloramos, pero no tenemos miedo Niña que hay más mierda en el aire que en el suelo Hay ángeles en el infierno y demonios en el cielo Estoy mejor desde que no nos vemos Desde que como más y me drogo menos ¿Quién, quién me va a querer si no me quiero? Ellos me señalan pero yo les saco el dedo Me perdí en su cuerpo, en mis recuerdos En los pocos que guardo, en su pelo largo, en sus ojos negros Los míos se los dicta los buitres y los cuervos Nos costó mucho menos gritarnos que querernos Ser el mismo duerma bajo un puente o en un palacio Aunque siempre nos llevemos mal como la Roma y el asio A mí ni me sobra tiempo, ni me falta espacio Estoy viviendo rápido y matándome despacio Oye, si no has andado, no puedes correr Si no tienes miedo, no sé de qué mierda te escondes Si no has luchado, no puedes ser una mujer Si no has llorado, no puedes ser un hombre Ando mirando al suelo, son cosas de pobres A mí me echas un cable y le quito el cobre He visto cosas malas por el hambre Pero lo que sería capaz de hacer por ti no tiene nombre Y no, no tiene más razón el que más grita Tiene más el que menos necesita Sé que quieres oír algo que llegue a tu corazón Pero bonita, mi boca no canta, vomita Este es mi estilo cabrón Tengo la voz rota Igual que el alma Ya mi ex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!